¿Qué onda familia? ¿Cómo están? Gente porterología, queridísimos porterólogos, espero que se encuentren de verdad súper bien. Estoy aquí haciendo otro video y bueno, les quiero agradecer muchísimo por el apoyo del video de la semana pasada. En realidad es esta, pero ustedes estarán viendo cuando ya sea la pasada. Los comentarios que vi nunca me los imaginé tener. La semana pasada del tema de mi historia en fuerzas básicas, cómo es que entré, cómo es que salí y qué sigue para mí un poco dentro del fútbol. Pues no lo había querido hacer por un poco por miedo, es la verdad. Y bueno, lo hice porque me lo habían pedido mucho y encontré una familia, una comunidad que está ahí, que está ahí apoyándome y no tienen ni idea de cómo se los agradezco. También decirles que ya somos 10 mil en TikTok. La verdad es que es una red social que tengo que agradecer a Elliot de Rivo el Fútbol y a un par de personas más porque me impulsaron mucho a meterme. La verdad me daba hasta pena. Pero bueno, ya somos 10 mil, vamos a seguirle dando. Es contenido muy distinto, pero que me está gustando y me está divirtiendo muchísimo hacer. Hago casi diario, si no diario, así que vayan a seguir en TikTok. Igual a la rueda porterología. Y bueno, también otra cosa, anuncios generales, que tuvimos un live el jueves con Ernesto García de Ser Portero. Lo anuncié acá y no pude transmitirlo por YouTube porque estoy intentando y necesitaba comprar otras cosas que no tengo para comprar ahorita. No lo pude transmitir en YouTube, pero está en Instagram. La verdad es un pedazo de conversación. Vayan a mi Instagram y ha de ser de los últimos posts. El live con Ernesto García está todo grabado y ahí se lo van a poder encontrar. Fue una gran, gran... Y ahora sí, sin más, tenemos el guante al que venimos a revisar hoy. Es un guante que ya me han pedido mucho. Incluso, ¿por qué no has hecho reviews? Que bueno, es lo nuevo de Elite, de Elite Sport aquí en México. Y estamos hablando del Elite Sport Ignis. El Elite llegó con una serie de nuevos colores que son muy parecidos a los Neo. Los guantes, pero tienen algunas diferencias. Es una gama tantito abajo que los Neo, sobre todo por el tema en la palma. Y hoy revisamos lo que es el Elite Sport Ignis. Y también les quiero decir que Alex, el distribuidor de Elite, nos dio unos descuentos especiales para nuestro canal. Así que quédense hasta el final. Y si te interesaría comprar unos Elite, quédate hasta el final para ver qué tienes que hacer para poderte llevar unos Elite Ignis. O cualquiera de la gama Elite con descuento. Así que, sin más, vamos a la mesa a platicar un poco acerca de estos guantes. Que creo que tenemos mucho de lo que habla. Vamos a empezar a platicar acerca de estos Ignis. Empezando por la palma, lo que es distinto a los Elite Neo. Tenemos una palma de látex alemán de 4 milímetros. Control MB, que es una palma de gama media alta. Que también es utilizada de vez en cuando por porteros profesionales. La verdad, no les puedo platicar mucho acerca del rendimiento de esta palma porque no los he utilizado mucho. Solo los he utilizado una vez. Ya compré lavado y se siente bastante bien. Pero tengo que esperarme más para darles una conclusión muchísimo más concreta y objetiva respecto a la calidad de la palma o al rendimiento de esta palma. Yendo al corte, tenemos algo bastante interesante que Elite Sport lo hace llamar Semi Speed Cut. Es desarrollado por ellos mismos. Y mezcla todos los cortes existentes y usa dedos envueltos en 360 grados. Con este corte la verdad es que es medio extraño. Yo nunca lo había visto en un par de guantes. La verdad es un corte que si has utilizado unos Neo es algo bastante parecido. Es un corte ajustado y se siente muy bien en la mano. Llegando a lo que es el dorso, tenemos una pura pieza de neopreno que va desde acá hasta acá. El único problema que yo le veo a este dorso es que es demasiado grueso el neopreno. Y la verdad es que a veces llega a dar calor porque tiene una especie de felpa dentro. Y sumándole lo que sería esta gran cantidad de injerciones de goma. Porque la verdad es que son un montón. Son incluso más que los Neo. Lo hacen un guante bastante armado. Por lo que les recomiendo que no se vayan con la finta de que es un guante simple. La verdad es que si te gusta un guante incluso equilibrado. Se puede parecer a lo que sería un Negótico o de Rinat. Es un guante equilibrado. A lo mejor no tan armado pero sí equilibrado. No esperen de verdad un guante extremadamente ligero. Porque no se van a llevar una tan grata sorpresa. Principalmente por el hecho del dorso. Que es, no por el dorso, por la construcción del guante que es bastante grueso. Llegando a la muñequera. La verdad es el punto que menos me gusta. Ya lo habíamos platicado de Elite. Es una muñequera rígida de doble vuelta. Que la verdad es que es algo muy tosco en lo personal. A mí no me gusta como lo han manejado. Creo que lo han mejorado un poco. Pero todavía les falta bastante. Porque si te lo quieres apretar bien. Se siente sobre todo esta parte un poco incómoda dentro del guante. La verdad es el único pero que yo le pondría a este par. Que la verdad es que está muy bien construido. En la muñequera creo que Elite todavía tiene mucho que mejorar. Y creo que van por buen camino. Si bien todavía les falta es una marca nueva. Digo es un buen punto por donde empezar. Y como características generales. Eso es todo de estos Elite Ignis. Y bueno respecto a mi opinión. Pues realmente no los he podido probar. Por la situación evidente en la que estamos. Si bien he podido patear un rato. La verdad es que no puedo realmente darme cuenta del rendimiento en la palma. Y como siente el guante. Si no estoy en un entrenamiento en un partido completo. Pero una vez reanudemos todo o se reanude todo o se permita jugar fútbol. Los iré probando y les iré contando que tal ya a largo plazo. Ahora también vale la pena comentar. Si te ibas a comprar cualquier par de guantes Elite. O en general cualquier par. Siempre es bueno hacerles un pre lavado. Que realmente es lavarlos antes del primer uso. Con agua tibia y con un jabón neutro. O un jabón específico para guantes de portero. Así cuando ya los seques. Los vas a tener al 100 para el primer uso. Es un tip ahí que les doy. Ahora respecto al precio. Este guante tiene un costo de 1599 pesos. 1600 pesos. Con Alex Reca que es el distribuidor de Elite. Yo les voy a dejar un link acá abajo. Si te llega a interesar cualquier par de guantes Elite. O este par en específico. Mándenle un Whatsapp. Y les van a dar un descuento entre el 5 y el 15%. Así que le van a mandarle mensajes. Si les interesa comprar este par. Sobre todo si quieren que es un guante. Que se pueda adaptar a ustedes. Si han probado un Neo. Es muy parecido. Simplemente es un poquito más armado. Y la palma es de una menor en teoría. De menor calidad. La verdad. Los 20 minutos que los utilicé. No sentí la diferencia. Pero yo creo que a largo plazo. Puede que se sienta. Sin más. Les agradezco muchísimo que estén por acá. Ojalá la situación nos permita jugar pronto de nuevo fútbol. Y probar todo lo que tenemos nuevo en el canal. Todos los guantes que hay nuevos. Porque a la neta que les tengo muchísimas ganas a todos. Muchísimas gracias por estar por acá. Sígueme en Insta. Sígueme en TikTok. Y arroba por Teología a los dos. Porque subimos contenido mucho más seguido. Suscríbete si no lo has hecho. Y bueno. Sin más. Nos vemos la siguiente semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!